Amigos, bienvenidos a un video más de... Comado y Aceite! Amigos, pues nada, ya un poquito más despierto, más... ¿Cómo se puede decir? Pues yo un poco más tranquilo, después del susto, del shock, ya está un poco más relajado y de buena. Ya me dijo, vamos a grabar, pues por eso aquí estamos. No, no es tanto eso, si no hay muchas cosas que pagar, entonces tienes que grabarte. Bueno, o sea, pero ya tiene el ánimo de, por ejemplo, trabajar. O sea, hace unos días estaba como de ya... Pues mi tren no me podía mover, no podía hacer muchas cosas, mi voz tenía, entonces ya amanecimos mucho mejor. Y sobre todo quise hacer este video para aclarar muchas dudas, muchas preguntas que me han hecho, para aclarar chismes que se han de verdad puesto en línea y se han difundido que están muy mal. Es por eso que quiero hacer este video, medio aclarar y sobre todo, pues hacerlo para la gente que está interesada, la gente que me apoyó también. Quiero que este video resuelva muchas dudas, ¿no? Sí, no nada más, o sea, es para los haters, ¿no? Al contrario, es también, obviamente, principalmente para la gente que nos apoya, que de verdad quiere saber lo que pasó, porque está preocupada, no nada más por... Pues literal, es para ellos, es literal para ellos. Claro, pero también para... Pues no, pero mira, para callar boca, ¿no? Para que ellos dejen de estar fregando. O callar ojos, ¿no? También. ¡Ay, ay! Mira, te dejo el otro igual, ¿eh? ¡Ay, caray! Bájale. Pues bueno, amigos, empezamos este video que es contestando preguntas sobre un accidente. Ey, pero si no saben quiénes hicieron estas preguntas, pues fueron ustedes, porque pusimos en Instagram, en cada uno de nuestro Instagram, que pusieron sus preguntas. Y, pues bueno, vamos a empezar con este video. La primera pregunta es de Hernán John Bajo Díaz. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Yo me siento así. A veces me siento como que más recargado. Nah, ya, perdóname. ¿Qué? ¡Ay! Comedia, chavos, comedia. O sea, el cliente no te quitó ni... ¿Mi cantito, ah? No, mi cantito. ¿Cómo me siento? Me siento bien dentro de lo que cabe. Creo que me podría haber sentido peor, ya sea física y mentalmente, pero gracias a Dios me siento bien. Algunos días no son muy buenos, me duelen muchísimo los brazos. El no poder dormir también está muy cañón. El dormir solo en una posición es horrible, pero me siento bien, gracias a Dios. Me siento muy bien porque, pues también tengo a todos mis seres queridos que me han apoyado incondicionalmente. Entonces, de salud me siento bien y emocionalmente también me siento bien. Segunda pregunta, Tari Jesús 2. ¿Realmente qué fue lo que te pasó? Ya que se dicen muchas cosas. Pues, ¿qué me pasó? Yo tuve un accidente el 29 de diciembre a las 2 de la mañana. Venía con un... Bueno, yo no venía con un amigo, lo fui a dejarlo a su camioneta y de ahí yo me iba para mi casa. Ya era tarde porque sí, él me había cortado el cabello y después de ahí le dije, oye, pues vamos a echar la platicada un ratito. No quiero llegar tan temprano a mi casa. Era como a las 12 y estuvimos dos horas platicando. Ya lo había dejado en su camioneta. Yo ya iba para mi casa, como les digo. Y ahí, pum, tuve un accidente automovilístico. Pues yo quedé inconsciente y pues nada más recuerdo que terminé en la Cruz Roja y pues ahí fue lo que pasó. Hay muchos rumores que una familia quedó mal, quedó muy mal. Otra que venía totalmente ebriago. Otra que venía hasta drogado. Yo leí una de que te diste a la fuga, que te dejaste de la camioneta. No, no, no. Muchas cosas, pero no, la realidad es que las dos partes chocamos, los dos tuvimos la culpa. Pues nada, pues las dos partes nos hicimos responsables. Cada quien está viendo lo de su golpe. Los coches están detenidos, en calidad de detenidos, porque todavía no se ha regalado nada como tal. Pero apenas hablaron con la otra parte de mis papás, porque yo no me puedo mover de aquí. Pero todo está muy bien, todo está en ok, todo está entendido. Gracias a Dios, no pasó a mayores. La peor parte la llevé yo. Nada, pues no hay tema que discutir. Todos esos rumores, todos esos chismes son falsos. Tercer pregunta, Carlos Monroy 13. Yoshi, ¿Cómo te sentiste cuando supiste que tuvo Shushu el accidente? No, pues la verdad les voy a decir algo. Y aparte aquí hay otra que va como enlazada, de Berlita Puff. Yoshi, ¿Dónde estabas tú cuando pasó el accidente? Bueno, para empezar, yo estaba con mi hija en nuestro departamento y todavía estábamos despiertas. Estábamos viendo, de hecho, Disney. Hay una película de Miki con mi hija y yo acostada. Y entonces me marca mi suegro y me dice, oye, me dice que me... Ah, pero me hizo videollamada. Entonces me hizo súper raro porque luego cuando me marca, pues nada más. Entonces me hizo videollamada y pues yo tenía a Sofía al lado y me dice mi suegro, luego lo va así de tajo. Dice, oye, es que me acaban de hablar de la Cruz Roja que Chucho tuvo un accidente. Y mi hija así de, ¿Cómo? Pues empezó a gritar, pero le digo a mi suegro, ¿Y cómo estás? Y entonces nada más mi suegro me dijo, pues al parecer nada más se rompió un brazo. O sea, fue todo. Entonces sinceramente yo me imaginé que fue algo leve. O sea, en el momento que me dijo, creo que nada más se rompió un brazo, sí me imaginé como un choquecito leve y pues sí, el brazo, pero el consciente y todo. Sinceramente no me preocupé. Entonces mi suegro me dijo... Gracias, gracias. No, pero es que no te... Qué bueno que me ama, imagínense si no me amara. No, pero es que ha tenido otro choque leve y pues nunca ha sido así. Entonces la verdad ni por aquí. Este es mi choque más fuerte. Sí, sí, sí. Por eso les digo, nunca, nunca le había pasado nada. Entonces la verdad ni me preocupé. Fue así, le dije a mi sogro, así de, ¿sabe qué? Pues ellos iban a la Cruz Roja. Le dije, pues si quieren cuando lleguen a la Cruz Roja me marca y que si vea a Chucho pues ya me avisa porque pues yo también no me quería salir a esta hora con mi hija. Y ya, pasaron como 15 minutos y mi sogro me dice, acabamos de llegar. Dice, pero todavía no puedo ver a Chucho. Digo, ¿y qué le dicen? Dice, pues no, nada más que está lastimado. Y ya. Dije, bueno, pero pues mi sogro me dijo, vente para acá. Entonces ya, mi confuña me hizo favor ver a Chucho me dice y al parecer trae los dos brazos rotos, trae una herida en la rodilla que no para de sangrar y trae un golpe en la cabeza y me empezó a escribir todo. Dije, Dios mío. Y cuando me empezó así. No, sí, de verdad. Ahí ya fue cuando sentí el susto. Fue cuando ya me empecé a preocupar. Es que hay cosas, ¿no? López.ema21 ¿Cuál fue la primera reacción de tu familia cuando chocaste? Pues según mi papá, porque fue mi papá el que contestó el teléfono. Yo recuerdo que ya estaba en la Cruz Roja, me estaban cosiendo así, me estaban cosiendo literal, sin anestesia ni nada. Les valió. Y uno me recuerdo cómo estaban cosiendo y yo así, me duele, me duele. Y me decían, aguántate, aguántate. Y me estaban poniendo, no, no, neta, sí se manchaba el culo. Me pusieron el yeso y me jalaron y pues esta es la todavía expuesta. ¿No? ¿Te viste el hueso? Pues me vi todo. O sea, sí, el hueso se salía así, así de mi brazo y me lo jalaron. Yo grité muy feo, les dije un poco de grosería, pero no a ellos, no a los enfermeros ni nada, pero sí al mundo, a la situación, a todo. A tú. A mí. ¿Tontería? Yo tonto, exactamente. Y ya después de eso pues me dijeron, oye, algún contacto, alguien que tengas y pues le dije, pues mis papás. Y ya le di el teléfono al doctor o a los enfermeros, no sé si era el doctor o el enfermero, pero estaban en urgencias en la curroja y ya le llamaron a mis papás y fue como de, pues ya llegaron como a la media hora y ya estaba yo todo enyesado, pero sí. Yo creo que como papá si recibes una llamada así en la madrugada y te sientes que se te bajan las presiones a todo el mundo. A eso iba. Yo ya contestándote las preguntas que no, yo ya me fui por la tangente, pero sí, llegó y me dijo mi papá que sí se asustó, como que sintió el madrazo de, oiga, su hijo tuvo un accidente y fue como de, pero, el chavo que le dijo, pero no se alarme, está todo bien, solamente estamos aquí en la curroja y entonces sí fue como un, o de, bueno, está todo bien, gracias a Dios. Después del accidente, pues no, no fue algo grave o no fue como de, se murió su hijo o algo así, ¿no? Bueno, obviamente también los de la cruz roja pues no quisieron alarmarlo diciéndome, este, está bien su hijo pero tiene una fractura en esto y una fractura en otro, pues no, está bien que me lo diga. dentro de lo que cabe, pues está bien. Para que no se espante, ¿no? Sí, o sea, no corría mi vida en riesgo en ese momento, por eso no fue tan grave ni la noticia, pero gracias a Dios, pues aquí estamos, ¿no? Estefanía, guión bajo Ramos, guión bajo Tres, ¿sentiste miedo de no despertar? Híjole, es que, es que todo pasa bien rápido, yo me acuerdo de cómo fue el choque, o sea, literal, en verdad el error cuando cometimos los dos de pues yo estar distraído y el otro frenarse y el golpe fue muy rápido, me acuerdo totalmente cómo fue el golpe, como así, nada más volteé, vi la luz, dije, ¡ay! ¡Bum! O sea, me acuerdo que hice, ¡Ugh! y ahí sentí todo mi cuerpo adolorido, todo, 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 no sabía qué onda, recuerdo que olía horrible, me estaba ahogando porque el aire de las, de las bolsas de aire del coche, pues se tronó y entonces se salió todo el aire y es como, como, no sé si ese tal, no, no sé, olía horrible. también está peligroso, ¿no? todo encerrado con el aire. Sí, de hecho, los de la, los de la Cruz Roja, los que fueron a rescatarme, rompieron a Cristal, el mío y el de atrás y me sacaron, pero sí, yo terminé inconsciente, pero el hecho de recordar cómo fue el golpe horrible, fue de volada y no es que no tuviera miedo de no despertar, sino de que la preocupación de qué iba a pasar después, ¿sabes? como de qué pasó, con qué choqueo, cómo está la situación, cómo están las otras personas, cómo está mi coche, cómo estoy yo, cómo van a estar ustedes al recibir la noticia, todo se me pasó así rapidísimo en la mente y sí, yo recuerdo después de ahí quedaba inconsciente y llegaron a la Cruz Roja y que me hicieran todo, fue horrible. De hecho, en el video pasado subí cómo y me iban a mandar un estudio de las tomografías y ahí todavía no estaba... No tenían un día en la cruzada. No tenían un día y estaba consciente y estaba hablando y les recuerdo que platiqué un ratito con ustedes, pero sí, sí fue tremendo. De Astronautic voy, ¿qué fracturas resultaron de ese accidente pronto a recuperación, amigos? Gracias, De Astric, pues fractura expuesta del brazo izquierdo, fractura de muñeca, del brazo derecho, fractura de pelvis, del lado izquierdo, fractura de pómulo, de la órbita del ojo, del lado derecho, una abierta en la rodilla de 15 centímetros, del lado derecho, así por la frente, que hay que cuidarlo porque en el momento que me lo vi tenía un poco de hematoma. Reflamado el cerebro. Reflamado el cerebro. Entonces sí, dijeron que se lo tenía que estar checando para que no se le pones el fuego. Y o un hematoma. Pues eso, eso nada más. No, nada más, no, brosquita. ¿Cómo? Cuando te pegas en el pie chiquito de la cama, ¿no? En el pie chiquito de la cama. Es cuando te pegas en el dedo chiquito del pie de la cama, del borde de la chumada. Ya me hice pipí. Mamá, escucho borroso. Mamá, escucho borroso. Oscar, guión bajo, Davila, guión bajo. ¿Quién cuidó a Shusha en el hospital? Recuerdo que en la curruja estuvo horrible. No me dieron de comer dos días por lo mismo de que me iban a sacar estudios del cerebro. Pues es que mire, o sea, solo podía ingresar una persona, pero fue en la sala de espera, pues tuvieron todos sus hermanos, sus cuñados, sus papás, yo, y una noche yo me quedé con él. O las dos noches me quedé contigo a dormir. Creo que sí, también fueron amigos, fue mi prima, una prima. También fue una prima, unos amigos. Los amigos. Pero ya en el otro hospital, este sí, pues nos rodamos entre todos igual para quedarnos a dormir. Fue una semana. Cuando me trasladaron a que me operara y todo, sí se turnaron mis hermanos, mis papás, de hecho quisieron entrar unos amigos, este más recién de Lattis y otro amigo César y no nos dejaron entrar por lo de COVID. Pero sí, es que estaba difícil esa onda de que me cuidaran, porque sí, eran muy estrictos. Jo Ramírez, ¿podrás quedar 100% recuperado y hacer todas las actividades que hacías o no? Uy, pues yo quiero que sí, Dios quiere y sí, ¿no? Qué lástima que no, imagínate, no, 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 un poco madera. Pásame una madera. No, pues primero Dios sí, o sea, falta... No, sí quiero tocar madera. A ver, no, Miguel, no hay nada de madera. Escucha, o sea, falta obviamente el tiempo que tiene toda la recuperación y la reaventuración y lo que le digan interacción, pero primero Dios, hijo de ideales. Sí, la idea es que sí, yo de todos modos voy a hacer lo posible para recuperarme pronto, seguir instrucciones, fisioterapeutas, todo para que quede como nuevo y hasta mejor, le voy a echar más ganas para que también venga un Shusha Fitness en el futuro. A ver si es cierto, pero que dure ya, por favor. Siempre dura, dura. ¿Qué? Unchesca.cantú. Uy, no antojen, no antojen. Me encanta que sean tan unidos, les mando un gran abrazo que ya los decía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me pregunta cuál es? No, pero nada más, me encanta que sean tan unidos. Pues es que no hay otra. No me asantojo a no hay otra, ándale, ándale. No, pero es lo que le digo, pues es que justo hace rato estaba viendo una película donde estaban como repitiendo los votos. ¿La de unidos? No. Estaban repitiendo unos votos de que estaban casando a una pareja y estaban diciendo la que los estaban casando. Pues en la muerte y en la enfermedad, la salud de la enfermedad. Imagínate los votos que viene aparecido a lo que ahorita. Por limpiarlo y bailarlo y oler su popó cuando hagan la macinica. ¿Qué no? Olvídalo. Olvídalo. No, qué bueno que estás escuchando los votos. No, pero es cierto, o sea, no te cae el 20 y a lo mejor a la hora de casarte estás tan enamorado que dices sí a todo y ni él pones atención. No, pero en estos momentos no te muevas. Es cuando sí dices que es cierto, o sea, tienes que estar en las buenas, tienes que estar en las desgracias, en las enfermedades, en que si no tu pareja no se puede mover, pues ni modo, no hay de otra en el baño, en todo, o sea, todo. Y pues sí, o sea... ¿Ya que me de ella? ¿Ya me de ella? ¿Ya me de ella? ¿Ya me de ella? ¿Ya quiero acabar este video? ¿No te voy a un pedazo con el yeso? Mira. Mira. A ver, ¿qué me va a doler? No, sí. Ah, no, pero... Yo ni siquiera te alcanzo. Karen veló el EPI. ¿Cómo será tu recuperación y será diferente tu estilo de vida? Mi recuperación, me mandaron reposo un mes para que tenga una valoración del ortopedista exactamente en un mes. Me van a quitar los puntos del brazo, de la rodilla y me van a revisar la pelvis. De ahí, ya me operaron del ojo, tuve una cirugía en la órbita del ojo, ya me quitaron las puntadas, tengo masajes que tengo que ver y dentro igual de dos meses me van a revisar la... ¿La maxilofacial? ¿La maxilofacial? Ah, pues nada más, en el mes me van a quitar las puntadas, digo, me van a quitar el yeso, rehabilitación exactamente para fortalecer los músculos que se atrofiaron en toda esta recuperación y ya. Vamos. 10,909. ¿Qué se le antoja más hacer a Chucho pero ahorita no pueden ser? ¡Qué deliciosa, papá! Ya sabes, si ya te las sábanas ¿para qué te las cobijas? ¿Eso es lo que más se te antoja? No, salía al cine, salía a una plaza, salía a pasear, salía a comer, eso se me antoja mucho con mi familia. Te lo juro que chérui de aquí ya. Sí, ya. Ya me cansé, ya me cansé mucho. Y es que sí soy bien pata de perro, amigos, pero ya les esperé, ya llevo un barco. Es la única manera de que yo me siento tranquila porque sé que no se ve a ningún lado. ¿Por qué la gente dice que casi matas a una sorbiente? Pues porque son chismosos, porque les gusta el morbo. Y es que un comentario en mi primer video que subí empezó a tirar pues así, la neta, mal vibre, haters, mierda, y pues todo el mundo empezó a decir eso, pero no, 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 Dios lo quiere, imagínense. O sea, fue un accidente, la persona que estaba en el otro coche ya lo vimos, ya nos notificó todo lo que pasó, de hecho nada más tuvo una fractura la persona que venía ahí y ya, o sea, realmente no hubo una operación ni nada. Te digo, la peor parte la llevé yo, pero estoy muy agradecido a Dios que no pasó a mayores ni les pasó nada a las demás personas, ¿no? Moisés Mares y un bajo TPD, ¿por qué dijiste en el video que no tenías cómo solventar tus gastos médicos si eres figura pública? Ah, ¿a poco todas las figuras públicas pueden solventar eso? Pues, yo creo, ¿no? No. Esa es una idea que se tiene muy mal, de verdad, y agradezco mucho a Alex Montiel que haya sacado su video dando respuesta a los malos comentarios y un poco a esto, porque, pues no sé, se hacen la idea de que nosotros somos millonarios y no, eres una persona normal, común y corriente. Como todos, que nos va bien a veces, a veces no, digo, toda la gente estamos dispuestos a tener, pues, falta de trabajo o a lo mejor rachas buenas, rachas malas, así que, no porque crean que lo ven o nos ven en videos o así, ya quiere decir que toda la vida la tenemos asegurada y ricos. Claro, estaba viendo comentarios del video pasado que vimos a Navidalia y hay comentarios así de, uy, pero si tienes para pagar esto, no, no, nosotros nos invitaron a Navidalia, no lo pagamos nosotros, sacamos contenido de ahí, o sea, igual que cuando salimos a hoteles, igual que salimos a comer, igual que salimos a algún lado. Claro, las marcas o los lugares te invitan para que puedas aprecian o hasta a veces te llegan a pagar, pero nada que ver, igual la camioneta que en paz descanse, que es así, se quedó toda mal, quedó muy achicharada, estaba asegurada y esa la estaba yo pagando y llevaba como ocho mensualidades que pagar de cuatro años, imagínense, todavía no pagaba casi nada. No, y luego la gente también decía, ay, pero si tienes una BMW, esa BMW, bueno, una Mercedes blanca del año, Como hay un comentario que dice que te vieron en un concierto de Anuel y que llevabas Mercedes o no sé qué llevabas y que los ignoraste o ignoraste el chavo y que ni caso. Bueno, yo por lo menos a mí nunca me ha tocado que él sea grosero con nadie ni que se le niegue a un saludo ni a un video ni a una voz, nunca, eso sí. Y de hecho, y aunque esté comiendo, me paro yo de comer y le tomo un foto y me dice, ay, perdón, te interrumpo, digo, no, o sea, nada. Yo creo que soy de las personas cero mamonas para eso porque de hecho mucha gente me dice, ¿te molesta eso? Y yo lo que respondo es, no, yo lo soñaba. Yo esto de que me pidieran foto era mi sueño o es mi sueño, ¿sabes? Es algo que yo disfruto porque yo quería ser así, yo quería que me pidieran foto. Entonces, no es algo que me moleste, pero, ah, la gente le encanta, la gente le gusta tirar, inventar, o hacerse lo importante y si me pasó algo, pues, ¿por qué no? Hay que tirar algo. Hay que tirarle hate a ese gordito que chocó, ¿no? Pero, nada más, dense cuenta, dense cuenta. Kevin Salazar 220, ¿quién crees que te haya robado tus pertenencias? Saludos y pronto a la operación, hermano. Ay, no, 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 quién sabe, pues, en el momento que choqué, se dice que llegó a la estatal cuando no tenía que haber llegado a la estatal, puede ser que ellos o los de los que llevaron al corralón mi coche, los de la rampa, los de la grúa, porque los de haber visto tirado y ahí se llevaron mi celular y dos controles de PlayStation que acababa de comprar, que fue lo que más me dolió. No, el celular es lo que más me dolió. Bueno, sí, sobre todo el celular, pero es que tenía mucha información, videos que no había pasado, contenida, etcétera, y el celular, pues, es sagrado, ¿no? Pero sí, me dolió mucho y yo creo que los de la estatal o los de la rampa del corralón. Siguiente, papi chulo, guión bajo 15 GTI, ¿tú crees que conociste a tus verdaderos amigos en esta etapa de tu vida? Pues, es que es una pregunta muy, pues, es que no porque no me vayan, mandó mensaje, me vayan visitado, dejan de ser amigo, ¿sabes? O sea, a lo mejor ellos están ocupados en este momento y después me van a preguntar o los que no pensaba que estuvieran ahí, estuvieron, o sea, es muy grande moneda al aire, pero sí, mucha gente, muchísima gente me apoyó, ya sea con mensajes, ya sea monetariamente, ya sea palabras de ánimo. Cosas que necesitaban. Exacto, de verdad, conocí a mucha gente que de verdad ya la estimo como amiga de corazón y gente que de verdad sé que está ahí y entonces estoy muy agradecido con esas personas y no es que diga, ay, ese ya no es mi amigo porque no me visitó, no. No, pero por ejemplo, yo sí puedo decir que de mucha gente que conocemos, o sea, realmente no estoy hablando tanto de seguidores, sino de gente que conocemos que yo jamás me imaginé que estuvieran al pendiente o que jamás me imaginé una ayuda o un apoyo y no porque fuera mala onda, sino porque a lo mejor no teníamos tanto esa cercanía. Es la gente que más ha estado, se los prometo, es gente que me ha impresionado muchísimo porque digo, en la vida me hubiera imaginado y les agradezco, oye, vamos a estar eternamente agradecidos y hay gente que también que ya esperábamos que estuviera y que han estado y han sido incondicionales y sí, la verdad es que sí, sí hemos visto, de verdad. Sí, muchísimo. Jason, John Bajo Castero, qué bueno sacas de este accidente y qué de malo. Saludos desde Bolivia, Dios te bendiga. Gracias, saludos hasta Bolivia. Pues, qué saco de bueno, pues, el aprendizaje que conlleva todo esto, ¿no? El no estar tan tarde manejando o el tener precaución en todo momento porque no sabes cuándo puede pasar un accidente. El valorar la familia, la vida, los amigos. Primeramente, agradecer a Dios. Sí, el agradecer todo porque luego nos quejamos de cosas tan tontas e insignificantes. Sí, pues mira, más que nada que valorar tu vida, valorar que la tienes prestada y que se te puede ir en un minuto, eso a mí se me quedó muy marcado porque, o sea, a pesar de que gracias a Dios estoy aquí, gracias a Dios estoy con vida, sé que si hubiera, no sé, hubiera estado peor el choque o un mal golpe, ya no estaría aquí, entonces se te va, te arrebata la vida en un segundo, entonces yo creo, sin duda alguna, valorar tu vida. Tarríeta-bajo E36, ¿por qué se burló de los 3.500 pesos del aignado de los 3.500 pesos? Ay, no manches, no me va a acabar ese meme que ni siquiera yo compartí, o sea, yo tengo gente que comparte memes en mi página, que administra mi página, gente externa a mí, ese día, esa persona lo publicó, se le hizo gracioso, yo le dije, oye güey, ¿qué te pasa en el público de esta cosa? Lo bajó casi inmediatamente, pero pues ya mucha gente lo había visto y se me fue encima, pues desgraciadamente como es mi página y tiene mi nombre, pues se va a encontrar a mí, pero, no quiere decir que yo lo había publicado, yo no fui, otra persona, ya super, neta. Diego Trox, ¿esta es tu peor experiencia? Sin duda alguna, sí, es una de las peores en mi vida, la cual yo creo me voy a llevar hasta la tumba, tengo que tener más precaución, tengo que valorar mi vida, valorar a las personas que me rodean y pensar dos veces antes de hacer cosas que no, por ejemplo, no es tan para saberlo, pero ese día le dije a Yoshi, voy a llegar tarde y ella me dijo, no, ya te quiero en la casa y le dije, no, yo voy a hacer lo que yo quiera y miren, no necesito decir otra cosa, bueno, pero, de 100 le atinaste a una, de 100 le atinaste a una, moraleja, siempre háganle caso a sus mujeres que somos sabias, sabemos por qué les decimos las cosas y siempre tenemos razón, quieres ahorrarte, golpes en la vida, háganle caso a sus mujeres, punto. Y llegué en Bajo Vega, ¿qué es lo más importante, qué es lo más importante en una relación en momentos difíciles? Tener calma, valorar y sobre todo, aprendizaje, no culpar a la otra persona, ¿eh? Porque también todos cometemos errores, sí, la cagué, la regué en estos momentos, estoy pagando por ello, pero no sepa echar en cara ni reprochar en un futuro, sino como alguien me dijo, hay que echarle ya ganas y hay que dejar las malas actitudes atrás y hay que madurar. ¿Ni una vez puedo reclamar? ¿Ni una vez me voy a acordar? No puedes, nada, ya no pasó, como Men in Black, te dan esa cosa y te muero la mente. Olvídalo. Yo creo que eso es lo más importante, pues echarnos la mano a fin de cuentas, porque así como él la puede llegar a regar, yo también la he regado y la puedo llegar a regar. Muchas veces, pero no se la recuerda. Pues sí, esa es tu tolerancia, paciencia, sobre todo en eso, porque muchas veces en estos momentos es cuando uno más se desespera y te frustra y te pone todo de mala, así es como de, ¿qué amo? ¿Qué voy a hacer? No, eso es cuando estás en tus días, no manches, que son cada mes. ¿Qué es machista en tu comentario? ¿Por qué? ¿Machista, la neta? ¿Siempre te pones así cuando estás entusiasmada? No, siempre. Claro que sí, pregúntale a todos los hombres si están viendo eso. ¿No pones machista en el comentario? ¿Es algo que pase tus hormonas y te pones así? Machista, Ibe. Tírele, hey, por machista. Ahora me van a cancelar. ¿La que sigue? ¿Ya tú sabes? ¿Ah, ya? Sí. No, hay boca. Pero se repetía. ¿Qué dice? ¿Por qué vas a seguir saliendo con tus amigos? Dice, dice Mandilon 84. Yo respondo a esta. No, pero. Ya no va a salir. Porque voy a salir todavía. Creo que sí. Ya no va a salir. Eso es lo bonito. Voy a salir cada semana. Escucha. Y ya. Voy a regresar a la pregunta de Jason Castedo. Qué bueno sacas de ese accidente que yo ya no lo voy a salir. Y ya voy a salir con mis amigos como dice Mandilon 84. Que ya no va a salir. Voy a salir, pero ya voy a tener más precaución ya cada vez que cruce algo de algún lado voy a estar el otro. ¿Verdad? Y run run caminar. Vamos amigos. Bueno mira, está malito el vuelto todavía pero sabe que ya no va a salir. Ya es todos los fines de semana conmigo, toda la semana. Y si salimos ya le dije, si quieres salir, sales conmigo. Me encaricias como un perro. Calma. Y no te voy a dar la patita. Te voy a dar la patita. Bueno amigos, desde aquí el video de hoy espero que les haya gustado, que les hayan resuelto sus dudas, sus inquietudes, todas las cosas que ustedes tenían. Las hayan resuelto y sobre todo que les haya gustado el video y que se hayan entretenido. No olviden comentar, leemos todos sus comentarios porfa ya no sean haters. Ya no. De verdad, toda la gente otra vez muchísimas gracias que Dios los bendiga. Estamos muy, muy agradecidos tanto gente que conocemos como gente que no conocemos. De verdad, gracias. Y suscríbanse en la parte de aquí abajo de la campanita y ya saben ustedes qué hacer porque pues una, nos apoyan en que este canal crezca y sobre todo leemos sus comentarios también para contestarles si tienen más dudas o algo. Aquí se los contestamos ahorita mismo. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales. Aquí están nuestras cuentas de TikTok, nuestras cuentas de Instagram, página de Facebook porque ahí subimos también contenido antes. Y sin duda se van a divertir mucho, 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 mucho más. Recuérdenos, ella es Yoshi y él es el más interesante. Yo soy Chucho Lisiado y nosotros somos El Aceite. Los amo, muchas gracias por su apoyo. Gracias, muchas gracias. Primero adiós, pronto lo vas a recuperar. Oiga, firmeme el yesito, firmeme. No, no.